Buenos días, señores estudiantes. Tengan la bondad. Encienden sus cámaras. Sáqueme esa imagen de Christopher. Por favor, encienda sus cámaras. Quiero verlo. Gracias, muy amables. Buenos días, ¿cómo están? Prendan sus cámaras todos. Todos. Clarisa. Clarisa Cruz. Buenos días, mi hijita. Ramos, encienda. Ok, está muy bien. Ahora sí les voy a tomar la foto. Sáquese la mano de ahí, que parece que está perezosa. Pisa. Eso, muy bien. Sonrían, pongan la cara, la sonrisa más bonita. Se ven simpáticos cuando se ríen, pero Karen está bravísima. Bien. Robert. Robert. Eso. Ya ves que te ves hasta simpático ahí, Christopher. Muy bien. Dos, tres, ahora. Listo. Muy bien. Gracias. Bien. Los saludo y que Dios Todopoderoso los tenga a todos con felicidad. Y que en realidad, demos gracias por haber tenido un día más. En este momento estamos, vamos a comenzar la clase de Sociología de la Comunicación. Vamos a continuar con el plan analítico y hoy nos toca hablar sobre Estado. Los que les quería dar las normas nuevamente. Quiero que en la próxima clase todos los estudiantes me ingresen con sus dos apellidos y el nombre. Un solo nombre. El nombre como está, el primer nombre como está matriculado. Si no ingresan con sus dos apellidos, lamento mucho, no les voy a dejar entrar a la sala. No van a entrar a la sala si no ingresan con sus dos apellidos y su primer nombre. No quisiera en ningún momento encontrar esas, esas mini, mini, que no sé cuánto. No, no. Quiero entrar, ustedes tienen que entrar con sus nombres. Si no, no los dejo entrar a la sala, por favor. Entonces, lo mismo. El perfil de su plataforma debe de ser con fondo blanco y su cara, que se le observe. No voy a, tienen que ustedes poner eso en su plataforma. Les estoy diciendo porque si yo en la próxima veo esas imágenes, esos perfiles que ustedes ponen en las fotos de artistas, que ponen las fotos de animalitos o que ponen cosas que no tienen que ver con su persona, vamos a tener que sacarlo de la plataforma. Esa es la nueva norma que tenemos dentro de lo que es el uso de la plataforma. Tienen que vérselo con su perfil, como son ustedes, con el fondo blanco, una foto con fondo blanco. Y si usted, por algún motivo, tiene problemas en la cámara para poder recibir sus clases virtuales, pueden hacerlo como lo está haciendo aquí Ronnie, que ha puesto una foto. Ahí sí se lo ve, ya sé que él es él y lo conozco más que todo, ¿no? Entonces, esa es la nueva táctica que vamos a utilizar para la próxima clase. Bien, chicos, nos toca hoy hablar sobre Estado y Estado y los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado, estamos hablando de una gran agrupación humana que está conformando un territorio determinado. Así que esto de aquí, pues, tiene que ver mucho con la forma de comunicarnos con nuestros vecinos, con nuestras familias o con nuestros amigos. Para podernos comunicar así ampliamente necesitamos un medio y ese medio se llama medios de comunicación. Entonces, estamos hablando de que nosotros en esa agrupación del Estado a que pertenecemos, pongamos también nuestra identidad. Ahí formamos nuestra identidad y nuestra identidad siempre va a estar en la forma como nosotros existimos dentro de ese territorio en la parte social, política, jurídica, orientándonos siempre a todos los derechos que tenemos dentro de ese territorio. Entonces, nosotros vivimos en realidad en un estado donde necesitamos esa relación mutua, una relación mutua de esa herramienta que tenemos nosotros como medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ahí también podemos hablar sobre la parte política propia de nuestro país. Podemos hablar de la parte económica, podemos hablar de la parte productiva, de la parte de salud, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, pues, trae siempre un principal cuestionamiento dentro de qué es la importancia que tienen los medios de comunicación para conectarse o estar interrelacionando con el Estado en realidad. Cada uno de los ciudadanos que pertenecemos a ese Estado tenemos una necesidad. Si en este momento ustedes no tuviesen un móvil o no hubiese el Internet, es posible que no nos podamos comunicar. ¿Cómo podemos comunicarnos con todo el grupo de 4 mediante ese móvil que ustedes tienen y por medio de la herramienta del Internet para poder entrar al Zoom y poder escuchar sus clases? Entonces, es importante que nosotros veamos la importancia que tienen estos medios de comunicación o de información para podernos comunicar a grandes masas. Y, por supuesto, tenemos el derecho como habitantes de un Estado de mantener todas esas necesidades que las requerimos para podernos comunicar. Entonces, vemos que nuestro Estado necesita de un espacio físico. Nosotros vivimos en Ecuador y tenemos un lugar donde poder tener nuestras casitas o donde ir a recrearnos a un parque. Tenemos las plazas. Un lugar donde podemos irnos al campo, a la agronomía, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí conforma nuestro territorio del Ecuador. Pero nadie nos puede prohibir porque nosotros somos dueños de esto. Tenemos derechos y también tenemos deberes. Entonces, si tú te quieres ir a la playa, tú no le vas a decir, voy a sacar un permiso para irme a la playa. Entonces, tranquilamente te vas en tu transporte, te diviertes en la playa y nadie te cobra por bañarte en el mar, porque eso es propio tuyo. Entonces, eso le pertenece a cada uno de los habitantes que vivimos en ese lugar. Entonces, el elemento principal de un Estado viene a ser el territorio y la población. Es decir, que tiene que estar conformado por ese grupo de sociedades que mantienen ese espacio físico en donde van a decir, este es mi territorio. Bien, ese territorio, nosotros como habitantes tenemos también derechos y también deberes, así como en nuestras casas. En nuestras casas nosotros tenemos los deberes de respetar a nuestros padres, de ayudar a hacer sus cosas que tienen que hacerse en las casas y obedecer a ellos. Y las normas es el respeto, ¿no? La ética y la moral que mantenemos dentro de una sociedad pequeña o núcleo social que son nuestros hogares y luego también tenemos que hacerlo fuera de ellos. Entonces, esto de aquí se va a ejercer por un poder. Esos poderes están siempre de los gobernantes. Los gobernantes que están manteniendo leyes, normas, para que esos ciudadanos que se encuentran en ese lugar estén en realidad relacionados unos con otros y que se guarde el respeto respectivo. Entonces, esos cuatro elementos son necesarios para que se mantenga un estado. Nosotros actualmente, ese derecho, ese deber que tenemos nosotros, ese poder que tenemos en realidad en este territorio, tenemos que siempre estar conectados. ¿Y cuáles son los medios de comunicación con quienes vamos a conectarnos constantemente con ellos? Por eso que se ha establecido que existe una gran relación entre los medios de comunicación y la capacidad de mantener el estado, porque nos tienen siempre comunicados. Nosotros podemos recibir llamadas, podemos recibir noticias, podemos dar una opinión pública y esto es propio de los medios de comunicación, porque si no existen los medios de comunicación, tal vez no pudiéramos dar una opinión. Bien, se ha visto que los medios de comunicación siempre van a cambiar de acuerdo a lo que se va a realizar. Entonces, se combina siempre con juegos de la naturaleza. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de un medio? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de un espacio? Y es lo que los medios de comunicación captan, forman, van ideando, hacen su información y luego lo transmiten para que nosotros podamos absorberlo y seamos, tal vez, influenciados por ello. Lo que es bueno, bueno, lo vamos a tomar y lo que es malo, pues lo rechazamos. Entonces, siempre van a ver esa forma estructurada entre lo que existe dentro de la naturaleza y también con los lazos sociales. Es decir, que el territorio necesita de un elemento principal como son los habitantes. Entonces, ahí estamos nosotros hablando de los elementos del estado. Además, pues, se decía que esta herramienta principal que nosotros mantenemos dentro de la comunicación es lo que nos va a llevar así a una esfera autónoma. Es decir, que nosotros vamos a mantenernos dentro de una relación de que cada cual piensa como quien. Pero tenemos que saber respetar dentro de una estructura que existe del estado. Entonces, cuando estamos hablando de la estructura de un estado, nos estamos refiriendo a todos los poderes que tiene ese estado y que hay que respetarlo y cada uno está señalado por medio de nuestra constitución. Bueno, antiguamente, antes del año 2008, la nueva constitución que teníamos solo mantenía tres estados. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Actualmente, pues, después del 2008, ya nosotros con la nueva constitución tenemos dos poderes más, como es el poder ciudadano y el poder electoral. Es decir, nuestro país ahora mantiene cinco poderes. Muchos países a nivel de todo el mundo no mantienen todos estos poderes. Ellos mantienen otro tipo de poderes o pueden mantener solamente dos poderes que son los que les llevan en sí al respeto de las normas y leyes que mantiene ese país. Entonces, esos poderes, pues, cada uno mantiene una acción o una ejecución, como son, pues, el poder legislativo, ejerce sus funciones de control sobre el gobierno, la administración pública nacional, y van a organizar y promueven la participación ciudadana en asuntos de su competencia. Es decir, que si nosotros mantenemos algún problema dentro de lo que es la justicia, nosotros tenemos que ya irnos al poder judicial, porque se encarga, pues, de administrar e impartir la justicia bajo la potestad emanada de los ciudadanos por sus necesidades. Porque, en realidad, si usted quiere en algún momento hacer una denuncia, tiene que buscar el poder judicial, tiene que ir a la fiscalía para que esto, pues, según las leyes judiciales, pues, se pueden emitir ya las sanciones a los ciudadanos que están acusados, ¿no? El poder ejecutivo, que es otro de los poderes fuertes que mantienen casi todos los países europeos, que es hacer cumplir la constitución y la ley. Siempre van a dirigirse a la acción del gobierno. Es decir, nosotros estamos gobernados por un presidente que es el jefe mayor del Estado y, por ende, pues, con las asambleístas van a conformar las diferentes normas y leyes que nosotros tenemos que respetar como ciudadanos. Entonces, tenemos el poder ciudadano, que son sus funciones de prevenir, investigar, sancionar los hechos que atentan contra la ética y la moral de los ciudadanos. Es decir, que nosotros tenemos que respetar nuestro país, tenemos que respetar a nuestros conciudadanos, tenemos que respetar a nuestro prójimo, tenemos que respetar nuestro territorio, tenemos que respetar todo aspecto que rige a nuestro Estado, porque nosotros podemos ser sancionados en cualquier momento. Entonces, esto hace que ahora el ciudadano no puede hacer sus funciones fisiológicas en cualquier lugar, porque puede ser tomado preso inmediatamente. Antiguamente, hace unos 10, 15 años, pues, para el hombre se le hacía fácil ir a realizar sus necesidades biológicas atrás de un árbol y nadie le decía nada. Ahora ya esto está sancionado, pues, y por ese poder ciudadano puede mantener de ser preso por no ajustarse a las normas y leyes que mantiene el país. Y el poder electoral, que es la parte importante, que garantiza siempre el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio. Ahora, cuando nosotros, antiguamente, hace unos años atrás, antes del 2008, las personas para poder tener derecho al sufragio tenían que tener 18 años y así podía ir a sufragar. Pero luego cambiaron todas las estructuras y se vieron, pues, que los estudiantes y los ciudadanos, más que todo, a partir de los 16 años ya tienen la potestad para tener con libertad e ir a sufragar. ¿Por qué? Porque ya tiene su cédula de identidad. Actualmente la cédula de identidad lo dan desde el recién nacido, pero antiguamente no. Se salía, sacaba su cédula de identidad cuando ya era mayor de edad. Entonces, con ese derecho y ese poder que mantienen los ciudadanos más jóvenes, ellos pueden expresar cualquier actitud dentro de lo que, cuál es su candidato de preferencia, viendo las formas de conformar su trabajo o si es una persona que en realidad va a sacar el país adelante, que va a ayudar en realidad a los ciudadanos dentro de lo que es su acción general, como es la salud, la educación, los beneficios que le pueden dar al estudiante universitario, etcétera, etcétera. Entonces, ya tiene ese poder que le garantiza en realidad que usted pueda votar por quien quiera. Nadie le puede exigir, ni tampoco le puede mantener en realidad a que usted tiene que votar por ese candidato porque puede, si no, no tiene las facilidades para estudiar. No, nosotros tenemos libertad de todo. Entonces, ustedes son los que proponen y disponen. Esa es el poder ciudadano. Sí. Creo que antes de ayer, en la clase geopolítica, nos nombraron también, uno de los cinco poderes era la función, de transparencia y control social, que es la misma de ciudadano. Sí, es la misma de ciudadano. Ah, ya. Sí. Es la nueva estructura que se está sacando para que haya voz y voto, la transparencia y todo lo que nosotros mantenemos como derecho de ciudadano. Bien. Entonces, estábamos hablando de que todo el Estado está conformado por habitantes, ¿verdad? Ahora, todos los grupos, los grupos de habitantes se conforman en grupos más pequeños, que es donde viene a traer a ustedes la parte de sociabilización del grupo donde nosotros vamos a conformar esa institución. Y esa institución es lo que nosotros hablamos de grupos que se unen para tener pautas sociales, permanentes y organizadas, que mantienen una conducta que puede ser sancionada o unificada. Y esa institución, estamos hablando de esa agrupación de personas. En este caso, ustedes pertenecen a una institución. ¿A qué institución están perteneciendo en este momento? ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es la institución? A ver, para cualquiera. ¿A la Universidad de Guayaquil? Muy bien. Excelente. Tu institución es la Universidad de Guayaquil. Esa institución está formada por sistemas. ¿Cuál serían los sistemas de la Universidad de Guayaquil? Las facultades. Eso. ¿Quién lo dijo? Te felicito. Las facultades, Natalia. Sí, está bien. Todas las facultades, ¿verdad? Y dentro de esos sistemas, nosotros tenemos que los sistemas están formados por órganos. ¿Cuáles son los órganos de nuestra institución? ¿Cuáles son los órganos de ese sistema que nosotros estamos hablando? ¿Recuerdan cuando yo les dije que nosotros, en nuestro ser humano, ¿verdad? Nosotros tenemos, somos un solo órgano, somos seres humanos y estamos conformados por sistemas. ¿Cuál sería la institución en nuestro organismo? Sería nuestro cuerpo, ¿verdad? Están formados por sistemas. Ustedes ven que está formados por el sistema nervioso, por el sistema respiratorio, por el sistema digestivo. ¿Pero cuáles son los órganos que conforman a cada uno de ellos? Del sistema respiratorio, estamos viendo que los pulmones son el motor principal de ese sistema, ¿verdad? Y luego encontramos los alveolos, encontramos la parte respiratoria, las fosas nasales, la orofaringe. Entonces, estas son partes de ese sistema. Bueno, ahora, nosotros estamos hablando de un sistema que es la Universidad de Guayaquil. Y ustedes, perdón, la institución, la Universidad de Guayaquil, los sistemas vienen a ser las facultades. ¿Cuáles son los órganos de esas facultades? Vendrían a ser las carreras, ¿verdad? Las carreras. Cada facultad tiene carreras. Entonces, eso vienen a ser los órganos. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de un ente social jerárquico, entonces tenemos que hablar que ese organismo está siempre organizado por un ente líder, que es el que maneja todas las normas, reglas que existen en cada institución. Como por ahí alguien me dijo, el órgano general importante de la institución Universidad de Guayaquil sería... ¿Quién maneja, quién manda las órdenes hacia las facultades? El rector. Muy bien, te felicito, el rector, claro que sí, el rector. Y luego, ahí, luego del rector, nosotros tenemos órdenes también para cada uno de los sistemas, como son las facultades, que son los decanos, ¿verdad? Decanos. Eso. Y después de los decanos, tenemos los directores de carrera, que serían las partes más jerárquicas, menos que el decano. Bien. Entonces, para hablar de esto, le estaba poniendo ejemplo, como para hacerlo más fácil, que cómo están formadas las instituciones. Es decir, que las instituciones están formadas por órganos pequeños, pero que llevan un contexto. ¿Un contexto de qué? De, con un mismo ideal. Si tú vives en un barrio y quieres formar un equipo de fútbol, tienes que organizar primero y constatar con qué grupo vas a trabajar en tu barrio. Tienes que, por supuesto, buscar aquellos estudiantes o personas que les guste el fútbol. Y ya tenemos un organismo pequeño formado. Pero, ¿quién hace de líder? Es quien está comandando esa agrupación pequeña. Así son las instituciones. Las instituciones grandes, nosotros siempre estamos comandados por un ente jerárquico que es el que maneja toda la institución. Y esta sociedad de grupos que están en esta institución, siempre van a estar estructurando todos los procesos estructurales mediante las cuales las personas ejercen sus actividades. Ustedes, en este caso, en esta institución grande, como se llama Universidad de Guayaquil, están ejerciendo como estudiantes universitarios y en este momento están en la carrera de comunicación, no de comunicación social. Están en la carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación Social y están ejerciendo la acción en este momento de estudiantes que están escuchando una clase de sociología, la comunicación. Entonces, ¿cómo se va desglosando? Ustedes se dan cuenta, igualmente son las instituciones en esa misma forma. Bien, entonces, ya estamos claros que es una institución y vamos a ver las características que conforman una institución. Toda institución tiene un orden social, como ustedes ya lo acabaron de escuchar. Por supuesto que si se forma una institución es porque hay necesidades. Por esas necesidades se forma la institución, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades sociales específicas. Ustedes ven que si en realidad ustedes están estudiando, necesitan que se les dé clase. Y si no tienen maestros, entonces, ¿cómo se arma bien esa institución? ¿Cómo se va a estructurar dentro de sus necesidades? Si ustedes buscan la universidad porque tienen necesidades de formarse para ser los futuros comunicadores. Entonces, la institución se forma para satisfacer esas necesidades sociales y muy específicas como es ser profesionales. Teniendo, por supuesto, pautas culturales que informan una institución y son impuestas o son puestas. En toda institución debe de haber, más que todo, la parte cultural. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a estar escuchando clases y solamente educando. Necesita el organismo también hacer un deporte. Por eso nosotros mantenemos también en nuestra institución ese departamento de deportes donde, lamentablemente, pues ahora estamos con la pandemia. No podemos, en realidad, hacer la semana cultural como se desea normalmente, donde ustedes también participan dentro de lo que es todo tipo de deportes, que son parte también de esta característica propia de la institución. La mayoría de las sociedades necesitamos distraernos. No solamente vamos a estar involucrados solo en lo que queremos hacer, solo estudiar, 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 estudiar. ¿Y el momento ocio? ¿En qué momento lo mantenemos? Necesitamos, tenemos esa, además de todo, la necesidad de tener un momento ocio para poder así, pues, mantenernos nosotros en un estado de equilibrio emocionalmente. Porque cuando estamos en exceso trabajando, ustedes dicen, estamos estresados. ¿Y qué vendría a decir el estrés? Que nos sentimos mal de salud, de pronto tenemos dolencias, se nos pierde el apetito, vamos a tener problemas al sueño. Entonces, todo eso se va a acumular y se va organizando dentro de nuestro organismo para enfermar. Entonces, ese problema suscita cuando la persona no tiene su estado de uso. Entonces, tenemos que tener un espacio para poder divertirnos, ver televisión, ver películas, agradar, escuchar música, se reporta lo que más queremos nosotros. Entonces, dentro de otras características que también tiene una institución, siempre pensamos que tiene un orden social, ¿verdad? Entonces, esas, las instituciones están formadas por sociedad. ¿Y cuáles son los elementos en realidad de todas las instituciones? Si nosotros estamos hablando de la Universidad de Guayaquil, tenemos los símbolos culturales. Los símbolos culturales que serían la identificación de nuestra universidad, de nuestra institución, que sería el logotipo. Sí, ese logotipo, usted se va a Europa y lo ve el logotipo de la Universidad de Guayaquil en otro lugar, como es en Europa. ¿Qué se le viene a la mente? A ver, Isabel. Un plagio. Un plagio, de pronto. Bien, ¿qué más? Aparte del plagio. No sé, podría decir que tengo una extensión o algo. Oh, muy bien, muy bien, Jocelyn. Excelente, claro. De pronto tiene una sede, ¿verdad? Que se encuentra, la sede de la Universidad de Guayaquil, que se encuentra también en otro país del mundo y que eso identifica que, en realidad, eso pertenece a nuestra institución. Excelente. Entonces, ese símbolo cultural es lo que a nosotros nos da la presencia de la institución. Y usted lo reconoce inmediatamente. Si nosotros vemos el logotipo de la FAQSO en cualquier otro país sudamericano, decimos enseguida, estamos pensando, entonces, esta es una extensión de la carrera de comunicación social, ¿verdad? De la Universidad de Guayaquil. Entonces, toda institución tiene también su bandera, su escudo, su himno. Nosotros, aquí en el Ecuador, ustedes ven que las provincias también tienen sus banderas, tienen sus himnos, que le dan la identificación cultural de ese lugar o ese territorio que se está llamando institución o grupo social, ¿verdad? Por supuesto, como ciudadanos, tenemos que respetar normas y leyes, como le decía, y son los códigos de comportamiento. En toda institución, en todo lugar, nosotros encontramos esas reglas que nos van a dar la forma como podernos comportar. Y ustedes vieron las normas para entrar al aula virtual, ustedes entran con sus micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque vieron una norma que era primordial en ese aspecto. Y ustedes están disciplinados en esto y, por ende, pues, están cumpliendo con eso. Y, en realidad, los felicito porque todos ingresaron con su micrófono apagado. Que esa debe ser la ley, ¿verdad? Bien. También tenemos que respetar esas ideologías. Si nos damos cuenta que muchas veces estamos en un lugar donde hay varios grupos de personas con varios grupos de carácter, con tipos ideológicos diferentes, nosotros, sin embargo, sí respetamos. Y no significa que porque tú no perteneces y no tienes la misma ideología mía, no te puedo ver. Porque estamos en un país de inclusión. Nosotros vemos que hasta la Universidad de Guayaquil, como institución, nosotros tenemos la inclusión. No vemos géneros, no vemos, en realidad, caras, no vemos etnias, no vemos idiomas, no vemos culturas y tampoco vemos algo que vaya a ser la exclusión de ellos. La Universidad de Guayaquil absorbe y recibe a todo ciudadano que quiere, en realidad, formarse como un futuro profesional, sin ver las clases sociales ni nada. Entonces, esa ideología es importantísima porque nosotros estamos también justificando los intereses particulares de cada individuo. Estamos viendo su forma moral de comportamiento. Vemos estudiantes que se comportan muy bien y estudiantes que no, pero nosotros, la sociedad, lo rechaza igualmente por ese motivo. O se compone o se compone, ¿verdad? Vemos, tampoco estamos viendo los intereses económicos ni políticos. Puede pertenecer a cualquier grupo político, pero tú eres estudiante en la universidad y, por ende, pues tienes que saberse comportar y, por ende, nosotros, los profesores, también tenemos que respetar su ideología. Y entonces, eso aplica que la institución, como elemento principal, pues respeten a todas las ideologías. Otro de los elementos principales que también tenemos es lo que nosotros le llamamos iglesia, una representación de que existe alguna religión, sin decir o especificar si es una religión católica o evangélica. Nosotros no nos interesa. Lo importante es que exista un lugar donde se reúnen las personas a realizarles cultos o a rezar o a las misas o qué sé yo. Que eso es parte importante, reglamentaria de todos los individuos que viven en una sociedad. De tener su filosofía transcendental propia y que se pueda entender a esa sociedad. Si tú eres católico, puedes andar. Antiguamente no se podía ir a una escuela religiosa, un evangélico. Ahora sí lo incluyen, porque estamos en un país de inclusión. Entonces, respetando todas sus tradiciones, sus jerarquías, nosotros estamos manteniendo que es uno de los elementos principales de la institución. Y por supuesto, lo principal es el sistema de educación. Siempre ustedes están orientados que ahí se van a transmitir los conocimientos y habilidades y valores propios de ustedes. ¿Para qué? Para formar. Porque en la universidad usted se viene a formar, no viene a conocer. Usted ya viene conociendo desde la escuela, el colegio. La universidad se viene a formar, a terminarse de formar para ser un profesional. Nosotros, cuando estamos en la universidad, estamos viendo que en realidad ahora tienen ustedes la facilidad de entrar a las herramientas, como es el internet, donde usted conoce de todo. Sin ser un médico, usted va e investiga qué puedo tomarme para el dolor de cabeza y usted ahí le dicen una serie de medicamentos y cuáles son los efectos secundarios. Lo que pasa es que no hay el estudio fisiológico en realidad, si ese efecto secundario va a ser bien o va a ser mal para usted. Pero nosotros ya, con esto del internet, tenemos la facilidad de poder conocer de todo. Por eso, ustedes aquí no vienen a conocer, vienen a formarse. Conocen o tienen contenidos, pero ahora tenemos que ubicarlos a dónde van a esos contenidos. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y los sistemas de educación, por eso han cambiado, tenemos una sociedad totalmente cambiada, tenemos una forma diferente de vivir, porque con esta pandemia nos hizo transformar también nuestros ideales, nuestra vida social, nuestra vida cultural y total la vida en realidad económica que nos ha trastornado casi a la mayoría con esta pandemia, a la mayoría de la familia, porque no se pudo ir a trabajar hace cuatro o cinco meses y entonces no hay producción económica. Entonces, todo esto tenemos que ver dentro de lo que son los deberes y derechos y parte de las instituciones, de los organismos, cómo van a alimentar, cómo van a llegar a esos ciudadanos que no tienen trabajo, no tienen cómo comer. Y ustedes ven cómo se están ahora haciendo las reparticiones de alimentos a ciertos lugares marginales, donde en realidad se da cuenta el gobierno que están haciendo falta a eso. El poder judicial en toda sociedad es importantísimo porque esto nos va a garantizar también las normas de cada individuo y la forma de la vida cotidiana que vamos a tener en el momento que estamos recreando. Nosotros vamos a un parque. Si vamos a un parque, de pronto es a recrearse, pero en el parque no te puedes tú pasar de las normas de poner una música de alto volumen, armar un baile, difícil, porque eso tiene su reglamento. Entonces, tenemos que nosotros, si no haces caso, viene la policía y te lleva a presa. Entonces, ahí va la parte judicial, la sociedad es. Se necesitan sí recrear, tener una vida cotidiana muy buena, satisfacer tus necesidades, pero en forma normal, rigiéndonos siempre a las leyes y normas que acata el gobierno o que acata cierta ciudad o cierto lugar donde nosotros vamos a trabajar dentro de ellos. Los ayuntamientos ahora son las futuras, los que nosotros llamamos las alcaldías, que en realidad son los gestores políticos que ven los presupuestos básicamente planificados para los lugares. Si nosotros estamos hablando de que nuestra ciudad está bloqueada por ciertos problemas de calles que le falta el asfalto o que están destruidas, ¿a dónde nosotros pudiéramos ir? ¿A qué institución para podernos quejar sobre este problema? A ver, para cualquiera. Si está tu barrio con baches, tienes calles destruidas, ¿a qué institución te dirigiré? Al municipio. Muy bien. Al municipio mismo. Exactamente, porque ellos tienen su forma estructurada que el municipio es el que va a ayudar a que esa ciudad se mantenga con unas calles asfaltadas, con buen, más que todo, provisionamiento donde pueda transitarse fácilmente. Y esto hace que la institución tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad y tenemos todo el derecho porque vivimos en este país. y esto pues se encarga sin darte, claro, se pagan los impuestos, es imposible de que a ti no te van a cobrar, pero los impuestos que se cobran pues para eso sirven, para orientar y ayudar todas las necesidades de las ciudades y lo que tenemos. Entonces, ustedes ven que por ejemplo están sin internet, ustedes inmediatamente están llamando enseguida. ¿A quién llaman cuando están sin internet? Al servidor. A sus servidores, ¿verdad? El servidor de ese internet que usted lo tiene y que en realidad no les está sirviendo. Y ellos inmediatamente tratan de ver lo posible, de poder ayudar en este aspecto. Pero hay otros pues como están con tanto trabajo, demoran mucho, pero bueno, al fin tienen que ayudar en algún momento porque ellos son sus servidores. Y de caso contrario, pues, entonces lo que hace es el cliente salir de ellos, ¿verdad? Es igual con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, nosotros nos hacemos más adictos a ellos, consumimos más, nos vamos a hacer los agentes consumidores de algún medio de comunicación porque encontramos algún beneficio en ellos. Primero, si usted quiere comprarse un perfume, como no puede salir, pero le presentan unas revistas en un medio de comunicación. Esa revista usted la compra, ¿verdad? La ve, observa y pide ya por internet tranquilamente que le traigan ese perfume que usted quiere. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad de ellos, que muchas veces ese medio te confunde en la idea de que tú ves que hay una promoción que te dan dos perfumes por un valor X de un perfume. Cuando te traen el producto te das cuenta que en realidad te engañaron. El perfume original es de 250 CC y el que te trajeron es una muestra de 50 o 60. Entonces, esa es la forma como sucede también con los medios de comunicación, la influencia que te lleva a cambiar tu mentalidad. Pero en algún momento también pueden ser cosas que no están dentro del contexto de decir es una verdad. Entonces, todas las cosas que nosotros observamos o vemos dentro del medio de comunicación no está todo en realidad completo. Es decir, que solamente te manda una pizca de parte de la información, pero si tú te metes ya a hacer la investigación propia de esto, vemos que en realidad no es total la información que nos viene. Entonces, ustedes como comunicadores tienen que saber llegar a ese lugar. Para poder tener una investigación veraz, tenemos que cumplir los cuatro métodos que decía Conte para el comunicador, ¿verdad? La observación, la experimentación, la historicidad de aquello que está sucediendo y la comparación. Entonces, cuando tienes tus cuatro métodos, el comunicador va a encontrar más acciones con las preguntas que hizo Harold Laswell, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Quién va a dar el mensaje, verdad? ¿Para quién? ¿Qué argumento voy a tener? Entonces, todo esto se va complementando dentro de lo que es la información de la comunicación con la sociedad. Bien. En conclusión, vamos a hablar, voy a darle la parte primordial de lo que hemos hablado de las instituciones, que son los grandes conservadores y transmisores de la herencia cultural. ¿Por qué? Porque nosotros si estamos armados en una institución, estamos organizados en una institución, nosotros vamos viendo que ahí vamos a encontrar diferentes grupos culturales o grupos de etnias, de pronto todos no son guayaquileños, otros son manavas, otros son de la provincia de los ríos, y todo este conglomerado va a unirse en una función para ejercer una consecuencia de carácter muy bueno que va a ir dependiendo de cada grupo o de cada individuo que se presente en esa institución. Y los patrones institucionales siempre van a vivir a través de las personas individuales. Y el proceso que se va a pronunciar dentro de esto es transmitir esa herencia cultural. Nosotros vivimos en el Ecuador y por ende tenemos nuestra identidad. Y como nuestra identidad es propia nuestra, no podemos verla en otro país, porque en otros países no tenemos los montuvios, en otros países no tenemos los solos, en otros países no tenemos el grupo étnico de Sáchilas, en otros países no tenemos los otavalos, sino que es propio a la herencia, es la esencia de nuestro país. Nuestra institución grande, que se llama Estado, es Ecuador. Y por ende pues respetamos todos ellos y su forma de vestirse, su forma de adquirir una costumbre de la alimentación, una música, un baile, etcétera, que le da la forma a esa personalidad. Y la cultura ya saben que se va a transmitir por interacción de un ambiente institucional. En este caso, el ambiente institucional de transmitir un conocimiento es la universidad. Entonces, estas organizaciones de sociedades nosotros les vamos a llamar actores sociales. Entonces, aquí vamos a hablar sobre los actores sociales. Ustedes, ¿qué tipo de actor social son en este momento? Estudiantes. Muy bien, son actores estudiantiles, son actores sociales estudiantiles, ¿verdad? Bien, entonces los actores sociales es de acuerdo a la actividad que realiza. Si nosotros vemos que estamos realizando, estamos en un grupo de tipo social, cultural, donde se hace música, danza, folclórica, ¿qué tipo de actores tenemos ahí? ¿Qué tipo de actores tenemos en esa institución donde tenemos organizaciones de personas que hacen música, danza, hacen teatro? Artistas. Son artistas, ¿y qué más? ¿Qué manifiesta el artista? Arte. ¿Qué manifiesta el artista? El arte, pero ¿qué tipo de arte? De acuerdo a su cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en este caso actores sociales culturales. Y cada uno, pues, van adicionándose dentro del desenvolvimiento, dentro de la comunidad. Algunos actores son pasivos, cuando mantienen un liderazgo, en donde cada grupo de actores sociales van a tener siempre una persona que los va a liderar. Nosotros, ustedes, tenemos un grupo de docentes, por ejemplo, nosotros tenemos que alguien los va a liderar, quien la decana. Ustedes como estudiantes tienen un grupo que los van a liderar, su presidente de curso. Entonces, ellos van a llevar todas las acciones que ustedes manifiestan. Nosotros no estamos de acuerdo, no tenemos internet, quiero que tú comuniques esto a las autoridades, que aquí no podemos hacer trabajo, qué sé yo. Acciones activas, donde van a aportar cada uno y dar soluciones a lo que se está afectando dentro del proceso de desarrollo de estos actores sociales. Y este actor social en el mundo. ¿Por qué? Porque está en acción. Cuando se llama pasivo, cuando hay un liderazgo, pero que solo mantiene la acción hasta de ser un representante y nada más. Entonces, los actores siempre tienen que estar resolviendo los problemas que le afectan a los procesos en el desarrollo de los individuos. Todos somos actores sociales. Ustedes, en sus hogares, ¿son actores sociales? ¿Son actores sociales? Sí, por supuesto, claro, son actores sociales, son los hijos de sus padres. Entonces, ¿qué acción tienen cada uno de ustedes? Obedecer a su padre todo lo que le dicen. No tienes que salir a las calles porque si sales a las calles te puedes contaminar. Tienes que ponerte una mascarilla. Cuidado, no te vayas a ir con tu amiguita que te puede estar ella contaminada con COVID, etcétera, etcétera. No salgas ahora en el feriado a divertirte porque está prohibido y te van a llevar preso. Entonces, si tienes que, el líder que es de tu casa, tu papá, tu mamá, entonces ustedes como son los hijos, actores sociales, hijos, tienen que hacer caso a esas normas. ¿Verdad? Y si te quieres contaminar, pues sale a cualquier lado sin mascarilla para que después vengas en el feriado. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viendo algunos ejemplos de actores sociales. Entonces, los actores sociales artísticos, culturales, como habían dicho, los actores sociales, autoridades, las políticas, el alcalde, los gobernantes, los actores sociales de salud, promotores de salud. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los actores sociales y promotores de salud? Muy bien, los doctores. ¿Quién más? ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Aparte de los doctores. Enfermeras. Enfermeras. Enfermeras, las enfermeras. Enfermeras, muy bien. ¿Verdad? Tenemos todo el grupo de enfermeras, las profesionales, las auxiliares. Entonces, estos son los grupos de actores sociales, promotores de salud. ¿En qué institución se encuentran estos promotores? En los hospitales. Muy bien, en los hospitales. Menciónenme una institución hospitalaria. Ustedes viven en Guayaquil, ¿verdad? El líder de Guayaquil. Muy bien. El Teodoro Maldonado. El Teodoro Maldonado. Muy bien. Son todas instituciones que promueven la salud. Excelente. Entonces, de acuerdo al lugar donde está promocionando su acción, ahí estamos hablando del actor social. Si usted ahora está siendo de actor social estudiante, más tarde se va a una agrupación de teatro donde pertenece usted a esa agrupación, ya es un actor social, artístico, cultural. Entonces, de acuerdo al lugar donde se está relacionando usted, va tomando su nombre. Entonces, en la familia, la relación más inmediata del hombre con su entorno viene a ser un entorno social. Ustedes como hijos y sus padres como el líder jerárquico. Entonces, estas son organizaciones donde nosotros necesitamos siempre estar relacionándonos y ya no necesitamos el medio de comunicación. A pesar que ustedes, estando al lado de su papá, su hermano, están chateándose entre ustedes y teniéndolo al lado. O sea, ya no hay esa conversación de face to face, sino que móvil tras móvil. Así lo hacen ahora. Entonces, están al lado. Sin embargo, no pueden emanar palabras directamente, sino que se chatean. Cuando están en fiesta es lo mismo. Están al lado, uno a otro, y sin embargo, están comunicándose. Mira cómo entró esa flaca. Mira esa ropa que no le queda. Así dicen. En el teléfono. Y no lo dicen, ¿sabes? Hay más decreción. Ajá, hay más decreción. Así dicen. Ajá. Bien, entonces, ese es el problema de que sucede muchas veces mantener una herramienta que se facilita, en donde les quita la interrelación personal que existía antiguamente. El conversatorio face to face. Ahora ya casi no lo hacen así. Lo hacen por Facebook y con todo. ¿Verdad? Bien, entonces, lo que quede claro es que la célula básica de una sociedad, la célula básica de una sociedad que primero nace como sociedad es la familia. Eso que quede muy claro, que son los primeros actores sociales. Y le hago esta insinuación porque cuando yo hago las preguntas en los exámenes, me ponen cualquier otra cosa menos la familia. ¿Sí? Entonces, estamos claros con los actores sociales que estamos manteniendo de acuerdo al lugar. Estos actores sociales nosotros los podemos distinguir a veces por la uniformidad. Por ejemplo, vemos niños que van con uniforme a una escuela o a un colegio y a nosotros lo podemos distinguir pertenece a tal institución. Cuando vemos a un policía, si nosotros tenemos un problema de tránsito, no podemos decir al policía, sino que tenemos que buscar al guardia de tránsito. Entonces, eso es lo que hace el reconocimiento de cada estudiante, o de, perdón, de cada ciudadano, que nosotros podamos reconocer esos actores sociales con facilidad. ¿Verdad? Y todos ellos necesitan articularse siempre para coordinar sus acciones. Y es así, pues, como el vigilante lo coordina, ¿verdad? En el momento que existe un evento de tránsito, está tratando de ver qué es lo que sucede en este aspecto. Y luego esto lo coordina con su jefe superior para ver qué sanción van a tener aquellos que cometieron este error. Entonces, todo esto tiene que coordinarse para sus acciones. Ustedes, como estudiantes, tienen que coordinarse con sus compañeros cuando tienen que hacer un trabajo en grupo. Y si ustedes no se comunican, es difícil que les salga bien el trabajo. Porque cada uno va a emanar una idea diferente y es lo que va a hacer que se una, en realidad, a un solo ideal del trabajo que les salga bien. Entonces, todos los actores sociales necesitamos coordinar todas las acciones. Necesitamos ese enlace de búsqueda de recursos para lograr un objetivo común. Y es lo que ustedes hacen. Si yo los mando a investigar algo, cada uno investiga y le digo que solo sea un contexto de grupo. Y, por supuesto, ustedes comienzan a mandar sus ideas y emanan uno solo para poder estar todos de acuerdo que eso es lo que ustedes sacaron dentro de ese mensaje. ¿Verdad? Y necesitan, para enlazarse, un medio. Entonces, ahora más que nunca, ustedes necesitan ese medio que tienen su teléfono, su móvil, para poder establecer y conformar, pues, en equipo, algo que desean hacer. Y tener, por supuesto, un resultado de creación de patrones de comportamiento donde ustedes van a compartir el conocimiento y el resultado. Cuando ustedes están haciendo un trabajo, si su compañero no está trabajando, le mandan enseguida en el chat y le dicen, no te voy a poner dentro del grupo. Si no mandas, no me escribes o no me pones tu idea, no te voy a poner en grupo. Entonces, ahí está usted compartiendo ese conocimiento como patrón de comportamiento. Que, si no trabaja en grupo, no va a tener no te en el grupo. Entonces, es la parte importante para poder trabajar de esos actores sociales para que se puedan articular. Nosotros utilizamos cualquier medio. Si ustedes trabajan en un medio de comunicación, igualmente, necesitan trabajar en equipo. Y le van a necesitar el enlace, es el teléfono. Porque están entre ustedes tratando de unir. A ver, apague ese celular, perdón, ese micrófono. Y ya lo estoy detectando quién es el que puso la música. En la próxima no lo dejo entrar. Entonces, la forma como vamos a normalizar este enlace tienen que ser los medios de comunicación. Ustedes saben muy bien que todo esto está grabado. Cuando estamos hablando de los actores sociales, se está hablando de que tenemos que estar coordinados, dicen de todos. Por supuesto, tenemos que formar una red. Una red de grupos para poder hacer el conjunto de actores sociales. Entonces, un conjunto de actores sociales es un grupo de personas que se unen para formar en una sola red. Cuando nosotros hacemos algún comentario en una red, ustedes dicen a veces, oye, esto se hizo viral. ¿Por qué creen que se hizo viral, Shankai? ¿Por qué creen que se hizo viral, Shankai y Jocelyn? Díganme a mí. Ya lo dije. No estuviste atenta, por eso es que te estoy llamando. ¿Están en la red? Díganme a mí, estoy haciendo la captura de los diapositivos y pegándolas en Word. A ver, Dani, la pregunta. A ver, ¿quién contesta? Para ponerle una carita feliz en la nota. A ver, ¿quién quiere contestar? Ya, yo, Miss, cuando, Alza López, cuando algo se hace viral, como usted dijo, es cuando ese tipo de publicación va de acuerdo a lo que un gran grupo de personas tienen en común. Por ejemplo, si muchas personas detestan lo que es la pedofilia y alguien coge y publica algo sobre un pedófilo, todos se van a unir para compartir ese tipo de contenido. Si a todo el mundo le gusta un tipo de música, todo el mundo se va a unir para compartir ese tipo de música. Entonces, se hace viral solo por el hecho de tener algo en común. Así sea una cosita, ¡pum! Se hace viral. Ya, ¿y qué lleva de reconocimiento eso cuando se hace viral? ¿Qué lleva de reconocimiento eso cuando se hace viral? Cuando se hace viral. La información que se transmite. ¿Pero qué más? La creatividad de la persona. Eh, muy bien. O sea, siempre se va a observar y siempre vamos a darnos cuenta es qué persona describió, ¿verdad? Sí, o el pensamiento de cómo es. Sí, el pensamiento, cómo piensa López. Está con la cabeza para abajo. Bien. Entonces, esto de aquí pues tiene que ver muchísimo la red. Una red, cuando nosotros hacemos esas redes sociales, podemos hacer famoso o podemos también desprestigiar a una persona, ¿no? Entonces, hablar de esa red, estamos bien, estamos dándonos cuenta que en realidad ese conjunto de actores sociales que lo están haciendo famoso o están destruyendo a esas personas, pueden, están siempre ellos vinculados unos a los otros, pero en realidad lo comienzas a comentar y la curiosidad, ¿quién escribió, no? ¿Quién escribió? Y eso pues así, esa persona que ha estado incógnita puede hacerlo famoso o lo puede destruir también. Siempre van a estar coordinadas todas las redes de actores sociales. Ustedes quieren hacer un trabajo en grupo, tienen que estar todos vinculados, mándame tu chat, mándame tu número para poder comunicar. Tienen que coordinar ya en este momento, ya te envío, ahora sí envíame lo tuyo para estar, y tienen que estar también organizados, ¿no? Todos funcionan siempre como una unidad, como una sola célula que está de manera sistemática y permanente trabajando. Entonces, eso es la conformación de una red de actores sociales. Entonces, cuando ustedes vayan a un medio de comunicación o tengan su organización dentro de lo que es la parte de lo que es una red social de actores o de comunicadores, siempre van a estar vinculados, que es lo que encontró dentro de su ambiente para poder así llevar una noticia veraz. Y están coordinados, ¿sabes qué? Esta imagen es mejor. Yo encontré esta otra imagen mucho más satisfactoria, que va a llegar más al público, va a ser más convencedor, etcétera, etcétera. Y es lo que va a llevar así el mensaje al, ¿a quién? Al receptor, porque el receptor va a ser quien dé la opinión pública. Y, por supuesto, va a ser el seguidor o va a influenciar dentro de esas mentes de esas personas que están leyendo su noticia. Bien, chicos, están viendo aquí un breve cuento de Pablo Coelho, que es la lectura de análisis que van ustedes a trabajarlo en este momento, en la tutorización. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a leerlo, lo lean, se contralean y lo lean nuevamente, van entendiendo algo y luego hacen un análisis de 100 palabras sobre este breve cuento de esta lectura de análisis. ¿Dónde lo van a poner? En el café de sociología. Ahí ustedes van a poner su análisis de 100 palabras. Recuerden que tenemos palabras, el qué, la, por qué, con. Son monosílabos y bisílabos, pero son palabras. Así que también tienen que contarlas eso. ¿Ok? Bien, chicos, en este momento vamos a entrar a la plataforma, pero quiero que enciendan todas sus cámaras porque quiero tomarles una foto. Muy bien, no, Juan, no veo tu imagen. Milán, no veo tu imagen. Milán, ¿estás o no estás? Milán, así está. Eso, muy bien, ahí se te ve muy bien. ¿Ok? ¿Ronny? 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 ¿Dejaste solamente la imagen? Hola, Missy, estoy. A ver, pues déjame verte, pues, que no te veo. Estás con la cámara apagada. Ya a mí es un momento que voy a ponerme la camisa. ¡Ah! Ya, ya, ya. ¿Ya viste cómo te pequé? Alan. Alan. Eso, ya ves. Ronnie. Ahora sí te pusiste. Ah, estabas antes con camisa. Y ahora te sacaste la camisa, ahora te pusiste otra vez. Muy bien, chicos. Ahora sí. Me falta, este, Cristina. Cristina, García, no tienes encendida tu cámara. A ver. Alan, bravo. Cristina, qué bien. Bravo. Bravo. ¿Dónde estás, Alan? Presénteme, disculpe. A ver, vamos, ponte la camisa también. Listo. A ver, Alan, quiero verte. Sí, mi, presente. Ahí está. ¿Por qué? Apaga la cámara. En este momento les voy a tomar la foto. Al decirle uno, dos, tres, sonrían. Bien. Sonrían, Alan, que no te gustó la clase. Sonríen. Alan, no te gustó eso. Bien, chicos. Dos, tres. Ahora. Gracias, muy bien. Nos vamos a encontrar en la plataforma en este momento, deseándoles, pues, que pasen un lindo friado. Trabajen en el deber, por favor. Tienen, ya, yo les voy a aceptar todas las preguntas. Trabajen un deber que tienen, ver una película, donde ustedes van a hacer el análisis, siguiendo todas las rubricas que se les dice, para que lo presenten la próxima semana. O sea, este fin de semana van a ver esa película. Entonces, por favor, deben de ser, van a darlo en PDF, siguiendo las reglas APA, y, por supuesto, ustedes justificados con todo lo que necesitan para emitir ese documento. Bien, preguntas, por favor.